¿Qué creen? Otra vez se me chispoteó. Buenas tardes. Amigos, ¿cómo estamos? Este, y bueno, estamos acá con el compañero Miguel López en Hermosillo, Sonora. López Miguel. Miguel López. Sí. Bueno, este, el día de hoy, pues me da mucho gusto. Yo la verdad no conocía al compañero y la verdad, hola Tigre, Faustino, saludos. Este, la verdad el compañero tiene un tema que lo hemos subido algunas veces, este, pero la verdad yo, yo así no lo entendía. Ahorita mismo le estaba platicando, este, que no, que yo no. Sí entiendo que existan este tipo de técnicas para extorsionar a la gente, pero el compañero, así yo cuando me lo explico, y dices, o sea, todas esas cosas, sabes que pasan en las películas, pero dices, no, la vida es real, no. Pero hay tanta gente que tenemos que hablar de este tema. Y pues los dejo con el compañero que nos explique poquito del tema que estamos tratando, de que todos nosotros y todas las personas tengan esta información. Estas prácticas, Juan, no, Miguel. Claro que sí, con gusto. Miren, de este, existe un tipo de delincuencia que tiene en manos una herramienta de comunicaciones para espionaje y manipulación con ondas de radiofrecuencia. Esta herramienta es el radio tipo base de subestación de Comisión Federal de Electricidad sacado del área de almacén de radios de CFE y al momento de solicitarlo un empleado de CFE y ponerlo en manos de la delincuencia se convierte en ilegal, ilegalmente. Entonces, estas personas pueden utilizarlo para herramienta de secuestro, para asaltos, para meterse a robar a las casas de las víctimas, para ubicar a las víctimas de secuestro, porque es la mejor herramienta que existe en todo México de espionaje. Pueden escuchar hasta lo que piensas, hasta Canadá, desde México y en toda la República Mexicana. La red de comunicaciones de Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad para escuchar a la gente adentro de sus casas. ¿Saben cuánto tenemos y dónde lo guardamos para, en cuanto salimos de nuestras casas, meterse a robar por el espionaje en tiempo real con la herramienta esta, el radio tipo base de Comisión Federal de Electricidad? Desde hace más de 30 años está en manos de la delincuencia este radio. Es el radio, el grande de subestación. Ya ve que nosotros conocemos tres tipos de radios. Es el portátil, el móvil de los carros. Esos radios no sirven. Es el grande de subestación. Estas personas tienen como una especie de cabina de... como si fuera una estación de radio, pero casera, para espionaje y manipulación. Perdón. Perdón. Al compañero, o sea, no solamente... Él al principio estaba como nosotros, ¿no? Él no sabía. Esto le pasó a su propia familia. El compañero ha pasado por momentos muy difíciles y tuvo que empezar a platicar su historia y a conocer a otras personas en diferentes partes de la República, a otras personas de aquí mismo, Hermosillo, ¿verdad? Sí, también aquí hay muchas víctimas en Hermosillo. Ok. Entonces, ¿él ha ido a diferentes partes? ¿A dónde has ido, Miguel? He estado en Ciudad de México, acreditando a otras víctimas y también para que las conozcan los colectivos como sería RCP, ANUE, Autodefensas. ¿Él estuvo con ANUE allá en la Ciudad de México? Con SME, estuve con Logan Figo, con Heriberto Val, con Carla Cárdenas, de este... con Azul, Azulita. Entonces... El compañero ha estado buscando cómo las diferentes personas que ya están luchando lo escuchen y sepan, porque como conocemos más personas, igual y nos toca escuchar una historia y tenemos que saber estas cosas que están sucediendo. Él ha ido a varias partes, conoce a varias víctimas. En lo personal, me he dado la tarea, he conocido a tres ya, este... personas que les he pedido su testimonio. No he subido los videos, he platicado con ellos personalmente. Este... pero ahorita yo sentándome, le digo, ¡guau! Ser hermosillo es donde yo crecí. Este... resulta ser el compañero, es hijo de un muy amigo de mi papá, este... muy amigo de mis primos, una persona que la conocen algunas personas, una persona de bien. Entonces dices tú, ¡guau! ¿Cómo le pasó a pasar esto? Él perdió a su mamá. Este... no sé, a lo mejor los están haciendo creer que son esquizofrénicos, los están haciendo creer que... les está pasando cosas a sus familiares y pues desgraciadamente es muy feo y muy doloroso y para darte cuenta de eso, a veces tienen que pasar años. Ahora tenemos aquí la información. A lo mejor esto le está pasando a alguien que tú conozcas, a alguien de tu familia, comparte. Nada pierdes con escuchar, nada pierdes con pasar esta información que quizás le esté pasando a un familiar, a un amigo, un compañero, un vecino, tal vez es en este país, tal vez es en otro país, porque eso es... Los Estados Unidos también está... Por ejemplo, yo he estado en el estado de Washington donde me jala para allá una víctima para ir a programas de radio, a acreditar su opinión ante los medios de comunicación, su familia, sus amistades, porque estamos seguros de lo que estamos declarando nosotros, pues estamos declarando algo muy importante, muy fuerte, porque son asesinatos en manos de este tipo de delincuencia. He estado con la señora Ana Valencia en Michoacán, en Tepalcatepec, apoyado por el Parlamento de Tepalcatepec para poder pasar el mensaje, hablando en la Secretaría de Energía afuera del edificio, declarando en contra de una herramienta que es ilegalmente obtenida de CFE ante los directivos de la Secretaría de Energía. Es sorprendente, pues, cómo ellos luchan por una tarifa alta y yo llego y les hablo de asesinatos y de secuestros y de robos con una herramienta de la empresa de Comisión Federal de Electricidad. Desde hace más de 30 años, estas personas han provocado el suicidio de jovencitas y de jovencitos y de adultos y no son detectados. Entonces, el hostigamiento con baja frecuencia de una herramienta que se llama transmisor receptor BHF configurado con la Red Nacional de Comisión Federal de Electricidad, pueden escuchar a una persona y hostigarla hasta Canadá. Yo ya estuve en el estado de Washington, como les digo, está pegadito a Canadá y hasta allá llega este tipo de hostigamiento. Entonces, tenemos que pasarles el mensaje a la gente para que vean cómo con una herramienta de CFE han asesinado a miles de mexicanos. Entonces, aquí en Sonora hay muchísimas víctimas. Yo ya me he puesto mis ruedas de prensa en Abujoa, en Obregón, de medios de comunicación importantes. Tenemos el respaldo de la licenciada Coito Rodríguez, que recibe a las víctimas a tomarles sus declaraciones. Y esta investigación ya la traía el vicefiscal Carlos Castillo Ortega en sus manos. Entonces, es una realidad. Los suicidios de estas personas con el hostigamiento desacreditan psicológica a las víctimas psicológicamente con voces de una comunicación de baja frecuencia que se confunde con una falsa esquizofrenia. La baja frecuencia se reproduce en el ruido del ambiente, en las llantas de los carros, atrás del refrigerador, en los abanicos, en el ruido del ambiente, en el ruido del ambiente en donde sea se reproducen estas voces. Entonces, un internamiento psiquiátrico es herramienta de secuestro para estos grupos criminales que son los mismos psiquiatras los que están sirviendo de herramienta para esta delincuencia. Entonces, les estamos sacando a la luz pública una herramienta muy importante para el crimen organizado y todo el mundo tiene que saberla de este... El conocimiento este es muy importante porque es la mejor herramienta de espionaje que existe en todo México. La mejor, la más chingona que existe en todo México y se puede escuchar a una persona secuestrada y la están utilizando, la delincuencia, en lugar de tenerla la Fiscalía General de Justicia del Estado para combatir a así este tipo de delincuentes. Pudieran de este... Anticiparse a robos y asaltos y la tienen para ubicar a las víctimas para bajarlas con la punta de pistola cuando hacen un retiro de banco o saben cuánto tienen adentro de sus casas y el momento que salen, dónde lo guardan para meterse a robar. Entonces, en Sonora se tiene la información correcta de cuál es la herramienta que se está utilizando en Hermosillo. y desde... Yo ya tengo autorización de Comisión Federal de Electricidad para dar estas declaraciones en entrevistas y tengo muchísimas entrevistas ya en Guadalajara, en Michoacán, en Ciudad de México, en todo Sonora, en Washington. Entonces, tengo una gira ahora en marzo, más o menos, a radio, televisión y periódico en Stockton, radio, televisión y periódico en Sacramento y luego San Francisco por... apoyado por el profesor Ismael Cortés, que es una persona importante que de este... que apoya las luchas de las personas activistas y luchadores sociales de aquí de México y de Estados Unidos también, gente que vive mexicanos allá que radican en Estados Unidos. Entonces, esto es real. Yo lo que necesito es que se den cuenta cómo es que han asesinado a muchísimas... a muchísimas personas, han sido víctimas de secuestro por la... por ubicarlos con un espionaje con radiofrecuencias. Todo... todo lo que... todo lo que hacemos adentro de nuestras casas. Esto puede... puede estar escuchando al presidente de la República en sus intimidades, en sus... en sus cosas personales, hasta en su... en las cosas más íntimas como... como... Ir al baño... Todo, todo se puede decir. Lo que sea. Lo que sea. Es el radio tipo base sacado del área de almacén de radios de Comisión Federal de Electricidad y puesto en manos de la delincuencia desde hace más de 30, 40 años. Entonces, tienen ustedes la oportunidad de tener conocimiento de la mejor herramienta de espionaje que existe en todo México. Es la mejor. Mejor que un hacker. esto te saca las cuentas de bancos, contraseñas de lo que sea. Aparte, saben dónde viven toda tu familia y los números de teléfonos de quien sea para desacreditar, para... para hacer todo un plan alrededor de la víctima para destruirle la vida, sí. ¿Por qué decimos ellos? Este... organizada, pues ellos son los que tienen acceso a este tipo de... ¿cómo se llama? de radio y han venido desacreditando gente, quedándose con propiedades, están haciendo una extorsión en baja frecuencia. Así es, sí. Vamos a imaginarlo así. Así como en las películas, eh, sí. Miren. Como en las películas. Eso está pasando. Carlita nos dice ahí, hola Carlita, hermoso, un abrazo, que te mando un link y ahí lo va a dejar de un tipo de información como esta. Carlita Cárdenas está diciendo. Gracias, Carlita. Gracias, Carla. Un abrazo. Un abrazo, hermosa. Patita, este... Pati Chávez, 1111, la gente hermosa de Guadalajara, María López, hermosa, saludos. Este... El Flaco Alarcón, Patita Medina, este... Mi amor Sote, Rubén. Saludos, jefe Rubén. Saludos, mi amor, este... Ahí etiqueté a Rubén. Me traje el teléfono de Rubén, este... Ahorita no va a tener teléfono estos días. Sí está entrando al Facebook y así de otro teléfono allá, pero no trae su número. Pues ahí lo etiqueté porque me encantaría que estuviera aquí con nosotros y es parte de todo esto. Martín Sánchez. Saludos, Martín. ¿Allego? O lo estás saludando. Saludos, Martín. Lo estoy saludando para cuando nos veas. Te queremos mucho, Martín. Gracias. Gracias a todos por compartir. Está... Bueno, para mí... Yo les voy a dar mi punto personal. Yo no entendía mucho de lo que Miguel López me hablaba hace unas horas. Lo medio entendía y lo acabé de entender sentándome. Es que yo me quería sentar a entender esto porque para mí no es fácil hablar de algo que no entiendo. Me imagino que para todos y menos si no nos tomamos el tiempo. Compartan, por favor. La familia 1111 les encargo. Eso está pasando en todo el mundo. Tenemos un compañero, tenemos a alguien que nos puede hablar del tema que lo ha investigado, que tiene años en esto. Podemos agarrarnos bien fuerte, pero esto está pasando en otros lados y ojalá tú que me estás oyendo a lo mejor tienes un familiar. A lo mejor te suenan cositas como que me ha llamado la atención tantito o lo crees. Date la oportunidad de entenderlo. Date la oportunidad de investigar, de conocer gente que les te pasa y si conoces a alguien a lo mejor recibes la información que necesitas por medio de Miguel. A mí me encanta. Ahora sí voy a poder darle el apoyo que él necesita porque si entiendo lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar y qué queremos que ustedes sepan, pues se me hace más fácil a mí. Gracias, Miguel. Gracias por estar aquí. Lo siento mucho por las cosas que has tenido que pasar gracias a esto. ojalá y nos sigamos sumando compañeros a escuchar la voz del pueblo está allá afuera y son esas personas que están luchando por algo. Vamos a ser compañeros 11, 11 compañeros sigamos unidos estamos juntos por el agua estamos juntos por las casetas estamos juntos por los niños estamos juntos por la patria estamos juntos porque somos autodefensas estamos juntos gracias compañeros estos tiempos son muy importantes me da mucho mucho gusto hayan escuchado al compañero yo sé que en otras ocasiones lo han escuchado hoy los van a escuchar otras personas y ojalá y seamos más y más teniendo la información necesaria gracias Carlita por lo que dejaste ahí si vamos a checar el link mientras estamos acá este saludos a todo el equipo de autodefensas a todo RCP a todos los colectivos y a todas esas personas que dan el paso al frente gracias amor te amo un beso regreso pronto con el favor de Dios a casa y no espera mi mamita no termina saludos saludos Miguel como te vas a despedir bueno yo me voy a despedir con una explicación leve de cómo está la cosa miren la radio transmite en alta frecuencia y escuchamos la voz del locutor en un aparato radio de MFM cuando la radio transmita en baja frecuencia vamos a escuchar la voz del locutor atrás del refrigerador en el sonido del abanico en el sonido de la refrigeración y va a parecer que toda la ciudad tiene esquizofrenia ese es el secreto de la delincuencia para desacreditar a la gente y con esa herramienta han provocado que se aborque mucha gente y quizás esa persona tiene problemas de ansiedad quizás esa persona no es muy popular y tiene otros problemas y lo van a querer hacer parecer como que es un tipo de enfermedad emocional o psicológica o esquizofrenia lo desacreditan pierde la familia pierde empleos nada más porque escucha voces y resulta que es una comunicación que no conocen que se reproduce en el ruido del ambiente entonces estas personas tienen como si fuera una cabina de radio casera con el aparato sacado del área de almacén de radios de comisión federal de electricidad igual se aventan unas escenas de torturas a sus hijos cuando están en Estados Unidos o viven en otra parte y creen que los están golpeando que están sufriendo abusos sexuales y cosas muy fuertes vamos a suponer nosotros ahorita tenemos uno este es nuestro radio ok ahorita me lo explicó antes Miguel porque yo necesitaba entenderlo este aquí está el radio nosotros conectamos otros como amplis o bocinas y los micrófonos para este para ese ese radio ya viene configurado con la red nacional de comisión federal de electricidad son las antenas iguales a las que tienen telcel de esas que tienen las barras por los lados pero son las que están en los patios adentro de comisión federal de electricidad como le digo tengo autorización de ese fe para hablar de esto y de ese tipo de radio ok aquí está el radio yo tengo un micrófono él tiene otro micrófono y otra persona tiene otro micrófono él por ejemplo él me puso un ejemplo así por decir ay como va a oír y hacer una escena si hacen escenas por ejemplo él habla y dice yo soy un secuestrador por decir y tengo secuestrada a tu hija y agarro un sillón a golpes y se pone a gritar ella como si yo hago la otra voz y se oye en la casa de esa persona si alrededor en el ruido del ambiente de las personas porque se reproducen al chocar la baja frecuencia con el ruido del ambiente se reproducen las voces y cree que están matando a su hija que la están violando que les que están matando a su bebé y la otra persona empieza a pedir al apoyo de su familia y le dicen que estaba escuchando a su hija siendo golpeada y violentamente imagínate después llega alguien llega a pedir permiso a esa persona o ayuda y le dicen no aquí está tu hija está bien entonces están desacreditando la totalmente entonces la esquizofrenia no existe y están provocando el suicidio a esas personas los atacan hasta que los matan hasta que se van a la calle y pierden toda familia empleos y los dejan hechos pedazos a las personas pero ya pues hemos logrado formar colectivos de gente que todavía están psicológicamente bien fuertes y damos declaraciones así como estas en radios y ya no pueden detener esta difusión y publicidad lo que necesitamos es que crezca rápido y que todo el mundo se ponga en la capa de Ero y empiecen a hablar sobre este tema y cuidemos a los demás las personas que están pasando por esto no sé si les está pasando a tu hermano quizás a tu hermana a tu amiga a tu mamá a tu tía vecino amigos lo que sea y de este por ejemplo aquí en Hermosillo desde ya la licenciada Coyto Rodríguez tiene el micrófono abierto para denunciar ella sabe que lo que están pasando las víctimas y les da el apoyo y ella pues pide las autoridades que se investiguen estos radios que en Comisión Federal de Electricidad dejen de prestárselos a los empleados y poniéndolos en manos de gente charlatán y que se avientan unas escenas violentas en el entorno de la víctima para desquiciarlos y como muchas veces no ¿cuál es el fin? te van a preguntar a lo mejor ustedes se preguntan ¿cuál es el fin de estas personas? a veces dejarte sin tus propiedades quitar propiedades entrar a robar porque saliste a tu casa hay diferentes destruirte por completo la vida entonces muchas veces quieren hasta el empleo de la persona o en muchos casos una persona joven que tiene un buen empleo construye un patrimonio enorme y al escuchar voces ya es peligroso para la pareja y se va y lo corren o le dicen lo apartan y al y al al medio año allá está una persona con el control acostado con su esposa y abrazando a sus hijos y es cómplice de secuestro y al tener pues intimidad con la persona se convierte en en abuso sexual una bola de delincuencia organizada despojo de patrimonios es un es un desastre este tipo de delincuencia y pues de este ya ya se descubrió cuál es la herramienta la más chingona de espionaje que tienen en manos estos grupos y hay que darle para adelante un chingo de publicidad y como les digo yo ahorita tengo una entrevista para un programa y he tenido muchas entrevistas que se consideran como formales o profesionales en medios de comunicación me apoyan diputados me apoyan líderes de opinión regidores pues autodefensas Anu Esme la señora Ana Valencia de Michoacán me apoya pues en Michelle González en Guadalajara me apoya el señor Rubén Vega Martín Sánchez Yanet Esquer desde muchísimas personas de aquí de Hermosillo estamos formando un colectivo grande tenemos contacto con estas técnicas también se están utilizando en Estados Unidos en Argentina en España porque ya tiene desde hace más de 30 o 40 años está Biatec España está Target Individual México en Estados Unidos se llama la voz de Dios B2K que se utilizaba para sacar corriendo a la gente en por ejemplo se utilizó hasta en Irak el señor Rubén Vega si el señor Rubén Vega si se investiga un poco el B2K y va a ver todo como se utilizaba estas voces se mandan en baja frecuencia y se reproducen en el ruido del ambiente y creen que les está hablando Dios a la gente o le está hablando al Espíritu Santo y chingaderas de este o el demonio cosas así feas acá y a las mujeres las hostigan que están matando a sus hijos y la chingada y los desquician se van a un tratamiento psiquiátrico o un interambiente y quedan secuestrados con unas técnicas bien chingonas de la delincuencia desde hace más de 30 o 40 años CFE está poniendo en manos inconscientemente o conscientemente en manos de gente asesina una herramienta de comunicaciones que la baja frecuencia se reproduce en el ruido del ambiente y la hacen como si fueran locutores en el entorno de la víctima y como no le crees su familia pierde su empleo su familia internamientos y terminan con una soga en el cuello colgados ya he conocido varios y pues aquí es un testimonio de alguien a lo mejor esta información te va a servir a lo mejor tienes un familiar a lo mejor tienes algo que diga sabes que yo creo en esto investiga no nos creas a nosotros no le creas a Miguel no me creas a mí porque te estamos diciendo investiga acércate a la gente que ha investigado y pues trabajemos juntos en proteger a los demás que este mundo debemos de aprender y de cuidarnos unos a otros de tratar de apoyar al compañero a todos los colectivos y que seamos una sola fuerza porque los problemas de él son de alguna manera de mi pueblo de mi gente así que los problemas de cada trinchera este puede estar sucediendo en la tuya así que pues muchas gracias yo estoy un poquito apuradita nerviosa porque yo sé que él tiene una entrevista a cinco entonces por eso como que ya me quiero despedir así porque si me da como pena que él no vaya a llegar a sus pues a las cosas que él tiene que hacer así que los vamos a tener que dejar gracias a gracias a los que se quedaron Faustino Tigre saludos un abrazo a la familia felices fiestas y gracias a todos los compañeros que van a escuchar este video a los que lo van a compartir pero más que nada gracias a todos los que dan ese paso al frente a ti que luchas a ti que ayudas a ti que crees en algo más que tú y que estamos aquí para servir por favor les encargo mucho Miguel mucho gusto me da mucho gusto conocerte me da mucho gusto que seas es amigo de mi familia de mis primos de este su papá era amigo de mi papá y tienen unos restaurantes con unos tacos riquísimos este que donde yo iba desde niña y este la verdad este pues me dio mucho gusto estar aquí contigo y todo lo que podamos ayudarte yo y mi esposo Rubén este con mucho gusto así será y pues que padre que ya te pude entender gracias a todos un abrazo y despídete ahora si Miguel para que llegues a tiempo pues muchas gracias por por este la atención que que me tienen ustedes Rubén y usted y jefe Martín y pues ahora conozco a Apolo Ovejarano al señor Filiberto Urrola al señor Miguel Palomo a la gente de allá muchas gracias por a las personas que no conociste a Mercy Club no tengo el gusto de conocerla pero si la sigo si la sigo sé quién es y mi respeto para la guerrera a ella le tengo le tengo mucho respeto a ella y de este y pues yo tengo esta lucha aquí en Hermosillo porque me asesinaron a mi madre y a mi hermano y a mi padre entonces me despojaron de un patrimonio que construí yo al lado de mi esposa y desacreditándome psicológicamente me dijeron que yo estaba enfermo igual que mi madre y le dije yo a mi suegro cuida a mi hijo porque yo voy a hacer una lucha cuida a mi bebé a mi hija porque voy a hacer una lucha importante en contra de las personas que asesinaron a mi madre y a mi familia y me di cuenta de las técnicas y yo pues no sé cómo cómo logré tanto apoyo de muchísima gente que ahora me sirve mucho el conocimiento para para seguir dando muchas entrevistas el año que entra vamos a hacer unas manifestaciones aquí en Hermosillo y otras en Guaymas y de este para pegarle un buen golpe a esta a este secreto de la delincuencia con la herramienta radio Motorola tipo maestra o tipo base transmisor receptor BHF sacado del área de almacén de radio de comisión federal de electricidad tengo autorización de comisión federal de electricidad para hablar de este tema donde sea por el ingeniero Fernando Navarro Ramón Francisco Peñuño y Noriega de el jefe de planeación y es la máxima autoridad de comisión federal de electricidad entonces esto es una información real importante y que no le cuenten nada a usted de cuál es la herramienta la mejor para espionaje que existe tal vez en el gobierno desde hace muchos muchos años pero no se quería mantener en secreto con la que muchísimas mujeres jovencitas menores de edad se han puesto la soja en el cuello y aquí está la información correcta y los suicidios ocurren por culpa de estas personas muchas gracias por el apoyo y desde aquí estoy en Hermosillo para servirles y desde a donde sea que tenga que ir aquí en la República Mexicana voy a Ciudad de México donde sea y desde como le digo ya estuve gracias al Parlamento de Tepalcatepec a Michelle González en Guadalajara ya estuve con ellos en el estado de Washington ahora tengo la gira en Estados Unidos muchas entrevistas manifestaciones y de este y esto esta información no la va a frenar nadie ya no me pueden desacreditar psicológicamente para tener un internamiento psiquiátrico por tantas víctimas que hemos logrado en las páginas que tenemos está la página de Target Individual México LATAM igual Target Individual LATAM que es Latinoamérica está Viatek España también hay gente hablando de este mismo tema con manifestaciones en Portland Oregon en diferentes partes de Estados Unidos y en México ojalá y se pueda lograr la primera manifestación aquí en Hermosillo o donde quieran hacerla voy hasta allá y la hacemos a las personas que son líderes de opinión luchadores activistas 1111 muchas gracias por el apoyo gracias RCP a ANWE con mi amigo Logan Figo y también no queda afuera las personas que estuvieron allá muchas gracias por su apoyo a todos gracias ahora si nos vamos chicos amor un abrazo bendiciones a todos pongamos atención y pues un gustazo tener aquí a a Miguel gracias compañeros amigos hasta luego feliz día ya chau ya